El último viernes, el viernes 7 de diciembre, Hugo Chávez regresó a Venezuela. Llegaba de Cuba y en el aeropuerto de Maiketía se reunió con sus ministros que lo fueron a recibir y habló y habló, evidentemente bajo los efectos de los calmantes que tiene que tomar por la enfermedad tan avanzada que presenta. Hemos preparado una edición de lo que dijo Hugo Chávez ese día, quien, por cierto, ayer domingo tuvo que volver a Cuba para someterse a una cuarta operación porque el cáncer le ha recrudecido en la misma zona donde se originó la lesión. Vamos entonces, primero, vamos a abordar este tema de manera extensa, vamos primero con el video de Venezolana de Televisión. El diario ABC reporta lo siguiente. La decisión de la nueva intervención quirúrgica de Hugo Chávez se precipitó después de que el presidente venezolano sufriera fuertes dolores de abdomen y vomitara sangre, lo que motivó su urgente viaje a Cuba el pasado 27 de noviembre. El líder bolivariano llegó a Cuba el pasado 27 de noviembre en condición crítica, de acuerdo con los informes médicos. Esos informes indican que el sábado 24 de noviembre el presidente venezolano sintió un fuerte dolor en el abdomen y fue incapaz de levantarse de la cama. Por la noche sufrió dos pérdidas de conciencia, de entre dos y dos minutos y medio cada una, con mayores dolores. El lunes 26 vomitó sangre y rechazó comer. Al día siguiente fue trasladado a La Habana en un avión de la Fuerza Aérea Cubana. Para el 28 se había previsto la llegada de un equipo médico procedente de Rusia, compuesto por oncólogos, cirujanos y un bioquímico que voló a La Habana en un avión gubernamental ruso, en un avión gubernamental ruso especialmente equipado. La posibilidad de una operación ya se barajaba desde que en una revisión médica hecha a Chávez en el desplazamiento que hizo a Cuba, justo tras las elecciones presidenciales del 7 de octubre, le fuera descubierta la recurrencia cancerígena. Desde que el viaje ya no volvió a aparecer más en público, hasta la vez que le hemos visto hace unos segundos. Pero ayer domingo Hugo Chávez tuvo que volver. Ayer tuvo que volver a Cuba se siente tan mal que se ha visto obligado a nombrar un sucesor. Desde el Palacio de Miraflores explicó que la última revisión médica detectó nuevas células malignas en el área afectada y dijo que si algo le ocurriera, su vicepresidente Nicolás Maduro debe concluir el periodo y ser elegido en los próximos comisos presidenciales. Vamos a ver el reporte de Globovisión.